Amorcito corazón, yo tengo tentación, pero un beso que se enfrenta en el calor de nuestro gran amor, mi amor. Amorcito corazón, yo quiero ser un solo ser, y estar contigo, que quiero ver en el querer a las noches, en la dulce sensación de un beso morbelón, que hiciera. Amorcito corazón, decirte mi pasión por ti, compañero seré fiel, ni los años nos podrán desear. Amorcito corazón, serás mi amor. 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 Amorcito. Amorcito.